Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Ahora sí, como todos los viernes, ha llegado el momento de presentar a Fabiana Vergara. Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Igualmente. Bueno, hoy hemos traído una nota que hemos realizado el fin de semana pasado, el día sábado, porque finalmente hemos concretado lo que veníamos hace rato contándoles a la gente, que es la Cruzada Solidaria por Walter Ibarra. Hemos llegado a la comuna de Yerbabuena, esto es en Simoca, y pudimos estar con Walter y entregar las donaciones. Trajimos esta nota para mostrar. Vamos a verla juntas. Hemos llegado al fin de esta Cruzada Solidaria que hemos iniciado hace aproximadamente tres semanas atrás, y llegamos y estamos junto a Walter Ibarra, quien es esta persona que les estuvimos contando hace un tiempo atrás, y que tenía ciertas necesidades. Después de mucho trabajo, estamos con gente que se animó a colaborar y que confía en la solidaridad y obviamente en las capacidades. Así que hoy lo tenemos, finalmente hemos llegado aquí a la comuna de Yerbabuena. ¿Cómo estás, Walter? Y acá estamos bien, por ver que este grupo de personas vino a visitarme y a colaborarme por las cosas que uno muchas veces no puede conseguir por otro lado. Bueno, Walter, contame cómo son tus días, cómo es tu vida. Mi vida es, no sé, aquí con mi familia, mi padre, mi madre y mi hijo. Yo, todos los días, digamos, prácticamente estoy en cama, en mi pieza, me paso viendo la tele, no tengo una actividad todos los días, no sé qué le podría contar. Contame, Walter, queremos, nos vamos a abocar en tus necesidades. Entonces, nosotros hoy trajimos una serie de donaciones que hay muchas personas que nos hicieron llegar, pero sabemos que hay cosas que faltan. Contame un poquito, ¿estás necesitando un colchón anti-escaras, estás necesitando un almohadón? ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Sí, 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 estoy necesitando un colchón anti-escaras, tengo uno, pero no es para el peso mío. Necesitaría uno para mí, digamos, adaptado. Hace poco conseguí un colchón de goma espoma, porque tenía uno que, digamos, no aguantó mi peso y estaba muy chato. Bien, ¿recibís algún tratamiento médico aquí en la zona? ¿Te trasladas hacia San Miguel de Tucumán? Me tengo que trasladar a Simoca, o si es, digamos, de alta complejidad, tengo que trasladar a San Miguel de Tucumán, que muchas veces es difícil también por el traslado. Hay mucha gente que se hizo eco a esta campaña que hemos iniciado junto a Radio El Palomar, junto a la gente de Canal 5 de Super Canal, también a la gente de FM Metropolitana, gracias al mensaje que me hizo llegar Diego Elías, que también nos está acompañando. ¿Qué mensaje le podrías dar a la gente que está del otro lado y que te está viendo y que se está dando cuenta que las donaciones han llegado a vos? Y lo primero que diría es que muchas gracias por las donaciones, por acudir a mi ayuda y también quisiera pedirles que, no sé, estoy sin palabras, pero gracias, gracias a las personas que me están ayudando y que me ayudan y bueno, le pido disculpas porque estoy sin palabras. Te agradezco mucho por habernos recibido en tu casa, Walter, a vos y a tu familia y obviamente el agradecimiento a los amigos que han estado en este cruzado. Desde ya muchas gracias para todas aquellas personas que no las conozco, pero que se animaron a ayudarme. Desde ya muchas gracias y a todo este equipo también que está aquí conmigo y para mí esto va a ser semanas y semanas de tener una autoestima allá arriba. Bueno, Fabi, escuchábamos entonces a Walter. Me parece que agregar cualquier cosa sería entorpecer el mensaje que nos ha dejado todos, ¿no? Exactamente. Creo que él lo dijo todo, que no hay nada más que agregar. El equipo que fue volvió muy, muy movilizado y la verdad que agradecida con todos, con toda la gente que nos colaboró. Ahí estaba en la nota con el agradecimiento a este canal, a los diferentes medios, a Daniel Álvarez, a Adrián Cerde, que fueron los chicos, a Carlitos Barone, que fueron los chicos en los vehículos también llevando las donaciones. Así que todo corazón. Muchas veces de quien más recibís es de la gente que no conoces. Estas personas yo no tenía el placer de conocerlas y la verdad que se han brindado por completo. Han dejado sus familias un día sábado para viajar hasta Simoca conmigo por un pedido que hicimos para Walter. Bueno, Fabi, felicitarte. Nos queda eso y agradecerte también por esto que has compartido con nosotros hoy. Muchísimas gracias y la verdad que como yo digo, porque me preguntan en todos lados, yo simplemente fui como un nexo. Un nexo para poder contar las historias. Gracias a Dios hoy puedo estar en algunos medios de comunicación y llevar esta necesidad para que otros puedan ayudar a Walter. Nada más, simplemente eso. Bueno, Fabi, vamos a dejar las vías de comunicación para que la gente pueda seguir contactándose con vos como lo hace hasta ahora. Vamos, a través del 155-630-081, es mi número de celular, en Facebook como Fabián Aguilar. Perfecto. Y también tenés los viércoles, estás en FM Metropolitana. Martes. Los martes, tenés razón, me confundí yo. Martes de 18 a 19 en 100.5 FM Metropolitana. Perfecto. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Felicitarte una vez más porque también hay que tener vocación y mucho, mucho espíritu y alma para poder solidarizarse con los demás y hacerse carne los propios problemas que ellos tienen. Gracias a vos y gracias a todo este gran equipo maravilloso de trabajo que tenés. Nos reencontramos el próximo viernes. Nos vemos el viernes. Listo, despedimos a Fabiana de esta manera. Canal 5. Con vos, tenemos mucho que ver.